Desde el gobierno municipal de Sanjiri, por intermedio del responsable administrativo, se socializó ante la prensa local la nueva disposición de aumentar el horario de atención a la comunidad usuaria de la alcaldía, pues los funcionarios laborarán de 7 de la mañana a 12 del día y de 2 a 6 de la tarde. Vamos a extender el horario de atención al público y el horario laboral durante el día, desde ayer, desde el día 13 de noviembre hasta el 20 de diciembre. Para poder recuperar las horas de Navidad. El horario que se adopta es para que los usuarios sean bien atendidos. El horario que vamos a recuperar va a ser para el público. O sea, no vamos a recuperar el horario solamente para quedarnos acá haciendo cuestiones de archivo o de informes, sino para atención al público. Entonces, en las horas de la tarde se incrementa la atención de 2 a 5 y media. A 5 y media la atención al público. El horario de trabajo de los funcionarios va a ser de 7 de la mañana a 12 del día y de 2 a 6 y media de la tarde. El cambio de horario busca no solo comodidades al público, sino que de una vez se está recuperando el tiempo que se deje de elaborar durante las festividades navideñas. Vamos a descansar el 23 de diciembre y el 24 de diciembre y se va a descansar el 30 de diciembre y el 31 de diciembre. Para que no quede como tan truncada la semana. Desde el 24 todo el mundo tiene como sus deseos y sus necesidades de ir a hacer compras y estar con la familia. Y pues es como justo para, tanto para la comunidad en general como para los funcionarios. El nuevo horario rige también para tránsito y transportes y el centro de convivencia. Respecto a los institutos descentralizados, Aquasán y el Instituto de Cultura, ellos son libres de escoger los horarios de trabajo, comentó el funcionario.